Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy ya sé que no es día de nuevo video porque es día domingo, el último día del año, de verdad que no podía pasar dejar la oportunidad para hacerles un videito pequeñito estilo rewind de lo que fue nuestro canal porque también es de ustedes este año. Este año 2017 hemos subido con este vídeo como 52 vídeos, me he tomado muy en serio lo del cronograma del canal y casi casi no he fallado, creo que he fallado nada más por dos días, no me acuerdo. No puedo creer también que estuvimos dos veces en televisión, fue súper genial mi primera vez saliendo en televisión, para mí fue un desastre porque estoy muy nerviosa pero quedó genial y todo es gracias a ustedes. Este año tuve la oportunidad de conocer a un montón de youtubers de Ecuador y convivir con ellos y poderlos nombrar como mis amigos, como el es Felipe, como el es Vivi. Chepa. Chepa, ¿no? Sí. ¿Por qué te rías? No, porque soy risueño, voy a tomar agua. Chepa. Chepa, Chepa. Piensa con el Chepa, piensa. No es lo mismo que un negro. Chepa. Él quiere directamente, mete en negro. Eso quiere estar leca. Lo que pasa es que no quiere terminar de decir la frase porque le va a gustar. Aguantá, lujo, aguantá. Yo soy sexy, sexy, sexy. Ne tomas, come en esto y nada más. No, bueno. Arroz. No, arroz no. No puedo creer que también este año conocimos Montañita Fue demasiado cool ese viaje Necesitamos otro del año 2018 Por favor Y también colaboramos con Gayaquil es mi destino Y hablando de comida Probamos un montón Onón de comida Hasta gusanos Chau Para mí lo más especial Que pudo haber pasado en el 2017 Es haberlos podido conocer A muchísimos de ustedes Tanto así Que están en mi casa Siempre conmigo Hola ¿Cómo estás? También hice cosas distintas en el canal Que tal vez no pensé hacerlas Pueden creer que este año Esta familia ha crecido Más de 45 mil personas Ya somos 60 mil En serio es inimaginable En serio Y ha llegado la parte de los saluditos Dan Leo Pon Dan Leo Pon Shirley Margarita Leones Guillermo Camino Marcela Pérez Cristina Daniela Vázquez Mora Joan Avilés Suárez Brian Ortiz Atilio Chuntia Y Dominica Roca Ya saben mis chicos Si quieren recibir saluditos para el próximo video Solo tienen que estar pendiente Y estar comentando en las redes sociales En Instagram Y en Youtube En comentarios Y voy a estar seleccionando comentarios al azar Para saludar en el próximo video Ay ahora si me cansé Y bueno chicos este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like Si te gustó Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho es súper fácil Le da un botón soco que dice Suscribirse Y activa la campanita De las notificaciones Para que Youtube te avise Cuando subo un nuevo video Pero yo subo un nuevo video Todos los días a las 5 de la tarde Hora Ecuador Y antes de irte También coméntame acá abajo Cuál fue tu video favorito De este año en mi canal Yo te mando un beso gigante Espero que tengas un lindo Inicio de año Y nos vemos en el próximo video Chao Chau